Continuamos en el programa de contexto y estamos hablando sobre el mal humor, el enojo, sus consecuencias, lo positivo, lo negativo, el enojo, del mal humor, si se es malhumorado, no se puede perder esta entrevista, busque los demás segmentos y lo está viendo a través de las redes sociales. Está aquí con nosotros la doctora Elvia Hurtado, ella es psicóloga y ustedes ya la conocen, ha venido aquí muchas veces al programa y nos encanta que vengas Elvia y muchas gracias por tu tiempo. Danos la definición o por lo menos platícanos de la diferencia entre el mal humor, el enojo, la ira, el cólera, porque me imagino que son diferentes niveles de estar malhumorado, ¿no? Yo tengo por allí una escala hecha por un cardiólogo, un especialista en justamente estas enfermedades del corazón, porque el corazón es el primero que sufre, dispara las arritmias cardíacas, es lo que dicen los cardiólogos. Él tiene una, uno de los cardiólogos tiene una escala, es impresionante como muestra en esa escala como podemos conocer cuando la persona sube, ¿verdad? Cuando está haciéndose daño con la forma de manifestar su enojo. Repito, el enojo en sí es normal, el problema viene cuando la persona se exacerba y manifiesta un enojo, que ya te digo que hay una escala muy interesante, te la voy a dejar aquí para que tú la leas y a lo mejor con otro tiempo o la publicamos en alguna parte para que la gente pueda verse, porque a veces uno no se ve. Si tuviésemos espejos alrededor y viésemos cómo nos ponemos cuando nos enojamos, tal vez lo pensaríamos más, porque estamos viendo cómo estamos agrediéndonos. Es una autoagresión. Los cardiólogos dicen que sube las arritmias, dispara el colesterol malo y baja el colesterol bueno. O sea, que hay un auténtico ataque a tu sistema cardiovascular. Esa es la parte física. Ok. Ahora, y ahorita vamos con la parte mental, pero regresando un poquito a la definición o las diferencias, en la escala, ¿cuál sería el menor y cuál sería el mayor? Por ejemplo, entre la ira y el enojo. El menor es cuando tú manifiestas, tú te sientes incómodo, dices, mira Luis, me siento incómoda por lo que ha pasado, podríamos conversar sobre eso. Estás buscando una solución. Cuando la persona empieza a levantar la voz, a gritar, ya es el número dos. Cuando golpea algún objeto o una pared, que a veces lo hacen también, pues será la tres, la cuatro, y va subiendo hasta la sexta, que muchas veces viene un infarto al miocardio. Esa es la parte, vamos a decir, dolorosa que se plantean los cardiólogos y que se lo dicen y todos los días los escuchamos. A mí me gusta hacer hincapié en la otra parte. Usted se convierte en un ser incómodo para los grupos, malhumorado. Usted realmente no es prácticamente bienvenido a los sitios porque ya viene la persona que por cualquier cosa explota. Ahora, ¿qué pasa con el buen humor? El buen humor relaja el sistema nervioso. La risa produce endorfinas que relajan el sistema nervioso. ¿No es eso increíble? Entonces, a mí me gusta hacer hincapié por el lado de lograr el bienestar y no por temor. Porque es como cuando enseñamos educación sexual a los niños y dicen, no permitas esto y esto, en vez de decirles, vamos a hablar de esto y esto. Afecta la tiroides. Me mencionabas también en este email. Todo el sistema glandular. La sobreestimula. Sí, todo el sistema. Lo pone en una situación de emergencia. Pero repito, es cuando la escala está famosa, que dice que la persona está perdiendo el control. Ya grita, golpea y a veces mata. A veces agrede de tal manera que es capaz de agredir hasta el punto que alguien muera. En cuestión mental, porque tú obviamente eres bien experta en eso, en cuestión mental, ¿cómo se va degradando la persona si todo el tiempo está malhumorado? ¿Hay personas que están todo el tiempo malhumorados? Así es. ¿Por cierto? Sí, sí. Que todo el tiempo están malhumorados. Pues, como digo, no son buena compañía. Son tóxicas. Son personas ya consideradas. Ya la gente habla de las personas tóxicas. Los malhumorados no son bienvenidos en ninguna parte. Porque a la larga, pues, la fama corre. Y entonces van a decir, ahí viene tal que acostumbra hasta acaba con la fiesta. ¿Y qué admiramos? Otra cosa, lo que a mí me gusta decir, ¿qué admiramos? La paciencia, la persona que tiene el buen humor. Ese es el invitado preferido de cualquier grupo. Siempre tendrá algo positivo el ser, el enojarse, el estar malhumorado. Lo pongo como ejemplo yo. Por ejemplo, algo me sale mal. Y no me voy a echar para atrás. Ah, que no. Yo lo voy a volver a hacer 25 mil veces y me da coraje si no me sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Y lo sigo haciendo. Y me da más coraje y más coraje. Pero yo creo que eso es positivo, ¿no? Para mí. Eso es una conducta neurótica. Claro, porque la conducta neurótica, que por cierto, es de personas inteligentes, continúan haciendo o practicando la misma conducta, ¿verdad? Una y otra vez. No tiene los resultados que espera e insiste. Quiere decir que tiene ya, eso es un rasgo neurótico. Si tú, como digo, es de personas inteligentes, es cuestión de enseñarles, es cuestión de decirle, hay otras herramientas que usted puede tomar en su mano y le va a dar la gratificación que resuelve el problema. Y entonces no tiene que pasar por todos esos estratos de mal humor y de fracasos, porque son fracasos. Lo que pasa con la gente malhumorada y que tiene muy, lo que llaman carácter, que en realidad no es mal carácter, porque el carácter es bueno. Tener carácter es tener integridad, es hacer las cosas con interés, con dedicación y con responsabilidad. Sin embargo, con esas personas que están malhumoradas todo el tiempo, es como si tuviesen una sola herramienta en su vida. Y esa herramienta, que podríamos llamarla un martillo, a todo le va a haber cabeza de clavo. Cada vez que tiene algo que no le gusta, va a sacar su herramienta, que no es otro que un enojo y esa cólera que mencionaste, esa ira desenfrenada. Y lo que a mí me preocupa es lo que yo veo dentro de mi consulta en la comunidad hispana. Es un enojo casi obligatorio. Usted sabe cuando yo me enojo, así como es un trofeo. Y los niños, los niños me preocupan muchísimo. Es tanto, Luis, que yo tengo ahorita, y lo tengo en inglés, porque los niños generalmente prefieren el idioma inglés, por razones obvias, ¿verdad? Que es para combatirle el enojo, el aire, enojo, cólera. Y les hace mucho bien, porque tiene hipnosis, hipnosis, y duermen con ella. Y les va, vamos a decir, limpiando esa casa mental que ha aprendido a lograr todas las cosas, enojándose. Ahí se aprende. Muy bien, vamos a hacer una pausa, Elvia, y regresamos con el último segmento de este tema interesante. Así que no se vaya, regresamos con la doctora Elvia Hurtado, aquí en el programa En Contexto. No se vaya. ¡Suscríbete al canal!